Bienvenidas y bienvenidos, esto es Botines Rojos, un espacio de conversación donde nuestro tema principal será la Liga MX Femenil. Mis compañeritos de Fórmula, Esteban Contreras, Daniel Zavala, su servidor Armida Rosa, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, güera, estamos muy bien. ¿Andas contentito? Pues contento, contento. ¿Y tú, Dani? ¿Tú cómo estás? Yo estoy contento de estar aquí, yo estoy contento de que tengamos por fin ahora sí lo que podemos decir como oficialmente la primera emisión. Así es. Y ya. ¿Ya está ahí? Primer episodio. Primer episodio. Este es formalmente nuestro primer episodio, el otro fue nuestro piloto, esperamos que nos salga mucho mejor, pero pues vamos a entrar en materia porque yo sí estoy muy contenta de estar aquí y pues de que Chivas ganó el Clásico, mi Dani. Te dije. Sí lo vimos, ahí estábamos en el estadio. ¿Qué te puedo decir? Me deja sensaciones buenas el partido, el partido me deja sensaciones buenas, pero por supuesto la peor, la más frustrante, pues es que efectivamente perdimos. Fíjate que a mí me pareció un partido muy intenso, me gustó mucho el juego de Chivas, el dominio de Chivas todo el partido. El Atlas sí tuvo ahí unas llegadas importantes, incluso anotan primero. Sí, este Atlas, Atlas abre el marcador. Mira, te soy sincero, digamos las impresiones como las vi, no sé, no sé ustedes cómo lo vieron, pero le estaba saliendo casi a la profe este planteamiento duro, porque fue un partido duro eso. Sí, muy ríspido. Muy duro. Muy peleado, muy disputado. Mucho. Y ahí va Atlas, porque pues a Atlas le cuesta un mundo, hilar cinco pases le cuesta un mundo, pero ahí va. Digo, sí tenía, no necesariamente sometido a Chivas, pero sí lo tenía donde lo quería, sí lo tenía donde lo quería y el partido iba bien hasta que, pues bueno. Fíjate que creo que fue un gran estímulo para las jugadoras del Atlas haber anotado primero, porque desde mi perspectiva, creo que Atlas tuvo una y la metió. Entonces, eso evidentemente le ayudó mucho a las jugadoras a empoderarse, a adueñarse de la cancha y ejercer su autodominio, pero finalmente pues no pudieron. La verdad es que el Guadalajara para mí jugó excelente, dominó el partido todo, el partido todo el tiempo, este, tiene jugadoras muy aguerridas, cada vez me gustan más. Tú que dijiste que no veías a Iturbide ahí, mira, el segundo, el segundo cayó a Debolliturbide, la doctora del gol, disculpa. No, 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 y le quitaron un gol, eh, porque tenemos que hablar también de eso, no existe bar en el femenil. Ah, es cierto, también. Y este, en el primer tiempo fue un gol anulado, yo por lo menos, este, lo alcancé a ver, y ya viendo la repetición, claro que era un gol de Debolli, de hecho debió haber sido más grande el marcador. Pero antes de que me le pongan ahí a Debolli etiquetas que la doctora del gol, la doctora del gol es Célica Arce, ella es la doctora del gol, y entonces juega acá de este lado, entonces, no, no me le anden ahí cambiando y mezclando apodos y demás. Es la doctora del gol, es la doctora del gol. Yo reconozco una sola doctora del gol, y se llama Célica Arce, trae el 10 de la rojinegra. Igual yo reconozco una sola que es Bolliturbide, me gustó mucho. No sé quién es. Su forma, es la que anotó el segundo gol, tú estabas ahí, tú estabas ahí, chabón. Estaba debutando. Creo que jugó en el Atlas en algún tiempo, y tiene varios goles, tiene varios goles ella, este, en clásicos. Tapatío se le da, se le da, se le da, se le da, se le da a los dos lados, tapatío. Se le dio a la quitar el gol, pero se le da. De hecho, hay dos goles anulados por parte del Guadalajara, los dos por la misma característica de estar en fuera de lugar, pero como bien dice Esteban, el primero, pues sí, sí era, sí contaba, ni modo, Dani. De todos modos, ganamos por la mínima diferencia, pero creo que fue un gran juego. Tenemos aquí un dato importante de color, que es que nuestro amigo Esteban aquí iba con su playera del América. Ah, bueno. ¿Qué tal, eh? ¿Se animó? Ridículas en dos lados. ¿Cómo debe ser, Daniel? ¿Cómo debe ser? Ridículas no nomás sean a los que traían la de Chivas. ¿Qué te pasa? Estábamos en casa, Daniel, pues si el que iba mal eras tú. Oye, eso también fue una gran entrada, ¿eh? Es que yo, esa es la mejor sensación que me deja el partido del domingo, ¿eh? Esa es la mejor sensación. Para que luego vengan y me digan, personas, este, que el fútbol femenil no interesa a nadie. Ay, por supuesto. Para que viejos anacrónicos como José Ramón Fernández que se pongan a decir, el fútbol femenil no lo ve ni la mamá de las jugadoras. Mentira. Ahí está, 22 mil personas el domingo, este, en un juego de fase regular, que vale la pena mencionar, es récord de Chivas como local en temporada, en liga. Porque, bueno, obviamente en fases finales ha metido más gente, ¿no? Este, pero es récord para Chivas como local en temporada regular y es récord de clásico tapatío. No, y vendieron todos los boletos que se acaban a la venta. Se acabaron los boletos. 22 mil espectadores en el estadio. Hubieron haber tenido a lo mejor, no sé, 500 más, este, pero decidieron abrir la zona de abajo. Fue una buena decisión, se veía espectacular el estadio, el ambiente estuvo muy bien. Vimos muchas familias. Muy respetuosa, muchísimas familias va al estadio, hubo bastantes niños. Este, que es bueno ver este, eso. Y bueno verlo que en un clásico, sí, aunque el clásico, pues en la cancha, pues no se vio, este, como tal, ¿no? ¿Por qué no se vio? Porque Chivas dominó de principio a fin. Pero bueno, ahí está el resultado, ¿no? Digo, yo no vi 7-0, 8-1, ¿dónde no se vio? Muy fortuito, Daniel. Pero vale igual, vale igual. Sí, pero el marcador sí pudo haber sido mucho más amplio. Pudo haber sido, pero no fue. Pero bueno, ahí hay una, anularon un gol que era completamente válido y es por esta circunstancia de que el VAR no existe en la liga femenil, si no, evidentemente hubiéramos sido goliza. Pero bueno, así hubiera sido, y hubiera sido, sí, claro, ¿no? Pero no fue, o sea. Mínimo, mínimo eran. ¿Por qué no pueden ser objetivos? Ay, por favor, objetivo. Pues es que sí, digo, ahí está el resultado 2-1, ¿baile de dónde? O sea, ¿paseo de dónde? Ay, Daniel, por favor. 2-1, ¿dónde está el baile? Sí, fue un baile porque Chivas dominó todo el partido, o sea, tuvieron una jugada y la metieron, y estuvo genial y se les aplaude. Y eso las, y yo te lo dije, eso se las empoderó poquito y las echó para adelante el Atlas, pero finalmente no iban a poder, no manches, el Atlas salió todas echadas atrás, si nomás le faltaba el camión ahí en la portería. Era la estrategia, pues. Pues, estrategias madriadas. Bueno, casi funciona. Bueno, sí, casi funciona, iban ganando. Iban ganando, casi funciona. Fer Limón, este, un detalle curioso, Fer se lo dedicó a su papá. Ah, ¿sí? Sí, este, ella le dedicó el partido a su papá, y pues terminó con un gol, creo que salvó también, este. Un gol en defensa, y cuando estábamos, ¿se acuerdan que les dije? Una que saca a Fer Limón en la raya, un despeje de Ana Gaby que rebota, me parece que en Bolli, este, rebota, y ya viene directo, directo, directo al gol, y Fer la salva en la raya. O sea, un gol en defensa. Sí, sí, muy buena salvada. Entonces, sí, claro, esa es la definición de gol en defensa, eso que... Oye, y la salvada de esta Yaneth Hernández, ¿qué te pareció? Rol lo dio todo. Oye, pobrecita chava, eh, qué bárbaro. Rol lo dio todo en el partido, porque pues se llevó ese golpe contra el poste donde ni las manos metió. No, no, y el balonazo. Pero producto de que va siguiendo ella el balón. Entonces, se topa con el poste y tras, minutos después, sí, recibe un balonazo en la cara. Parte de la entrega de que tú vas por todas, no importa, marcaron fuera el lugar, ojalá que no le hayan dicho que era fuera el lugar. Ay, porque pobrecita, para el trancazo que se dio. Y se veía muy impresionante, porque aparte nosotros estábamos justo atrás de esa portería, entonces... Lo escuché. Sí, o sea, se escuchó el trancazo horrendo. Y de hecho fue un juego bastante fluido, no se perdió tiempo en asistencias más que justamente en esas dos de esta chica Yaneth Hernández. Sí, creo que fue un... Sí, por protocolo fue... Sí, claro. Así es. Las dos veces fue un protocolo de conmoción. Inecesario, necesario. Fue un protocolo de conmoción, pero lo dio todo, o sea, esa es la definición de jugar un clásico. Fíjate que yo creo que sería esa como la jugadora del Atlas que yo destacaría, porque pobrecita, qué trancazo. Y de Chivas mi favorita fue esta chica mediocampista, Cassandra. No, qué bárbara. No, el Atlas no podía pasarla. No sé quién sea ella. Uf, te la voy a presentar para que sepas quién es. No sé. La verdad, para mí fue la mejor del partido, me encantó. El Atlas no podía pasar. A todas las atoraba ahí en la media cancha. Entonces, para mí fue un gran juego. Claro, y aparte ganaron la Chivas, entonces yo estoy muy feliz. Me dura esto para toda la semana. A mí me pareció sobrada, insoportable. Ay. Este. ¿Quién? ¿Quién, por favor? ¿Cómo se llama la que juega arriba en Chivas? No sé. ¿Caro? Gaby. Gaby. Gaby Valenzuela. Valenzuela. Anotó el primer gol, mi chavo, no te hagas. Sí, pero queriendo, están en el área ya tal cual, queriendo definir de taco, ni siquiera. O sea, así les traen con la bola. Ay, bueno, pero como si el Atlas no se hubiera equivocado. No, 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 pero vaya, al final, en la zona final, en la zona definitiva, te pone serio, ¿no? Digo, creo. Ay, por favor. Pero, pues bueno, o sea, son actitudes de jugadoras de Chivas, no me sorprenden, lo más mínimo. ¿Qué te pareció? La semana pasada cuestionabas a Gaby, que no te daba esa seguridad que tú quisieras en el arco. Yo creo que. ¿Qué te pareció la intención en los goles o en el partido completo? Yo creo que quizá, en términos generales, en el partido completo no estuvo mal. Yo creo que quizá en el primer gol me deja sensaciones, como que quizá pudo haber hecho más en el primer gol. Pero el segundo, la verdad es que la dejan sola. En el segundo sí es falla de toda la saga. Todo el primer tiempo nosotros estuvimos atrás de su portería. La chica, desde que pisó la cancha de Lacroix, se veía súper nerviosa y súper insegura. La verdad es que, pobrecita, o sea, se le notaba. Yo por eso te preguntaba, al final, el partido sí era como muy nueva o debutante o qué onda. Sí, hay mucha diferencia con Blanca Félix. Oye, vimos a Blanca, claro. Vimos a Blanca llegar en el segundo tiempo y desde que se planta en la cancha esa mujer, qué bárbara. O sea, otra cosa completamente diferente. No lo noté. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que te tapaste así tus ojitos. Yo lo que noté es que yo decía, ¿cómo envidian? ¿Qué le envidian a mi portera? Porque cada que toca la bola, Ana Gaby, todo el estadio se desgarra y se vuelven locos. O sea, ¿qué envidia le tiene a mi portera? Fíjate que ahí, pues, estábamos en casa, como tú bien dices. Estábamos en casa. Con razón no le orines. ¿No te parece que sí faltó la afición atlista manifestarse de mayor manera? Lo que pasa es que ahí sí tengo que ser muy honestos. Sí tengo que ser muy honesto en esa parte. Digo, por mucho que quiera seguir defendiendo mi atlismo, nos superaban en un gran número. O sea, decíamos al principio, yo creo, estoy casi seguro que 10 a 1. O sea, sigo en mi cifra de que nos superaban 10 a 1 los de Chivas. O sea, nunca se ve tanta disparidad en un clásico. Yo sí vi, la verdad, mucha afición rojiblanca. Me encantó eso. Se notó que éramos los locales. Y sí, no sé si al Atlas no le atrae el hecho de ir al Acron o sabía que iban a perder o qué onda. Yo creo que sabía que iban a perder. Sí, y se notó en la tribuna. La poca confianza. La distancia, el estacionamiento. Sí, porque es horrible entrar a ese estadio. O sea, puta, te tienes que despedir tres horas de tu vida para entrar, para salir. O sea, qué horrible es el día de comunicación. Es el estadio más hermoso. Se ve el fútbol perfecto. Es un estadio que va a ser mundialista. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de que nosotros jugamos en un estadio dos veces mundialista. Pues sí, pero también en una era, en una época. Ya no. Bueno, yo no estoy diciendo que ahorita va a ser mundialista. Pasó su época. Pasó su época. Bueno, ¿fue dos veces mundialista o no? Sí. Digo, es que si se ponen a ese argumento de... Ok. Es un estadio mundialista. Ok, el Jalisco es dos veces mundialista. Pero también Chivas ya avanzó, güey, porque nosotros ya nos fuimos. Mundial. Este es actualmente un estadio que tiene las características a nivel mundial. Ah, pues que le pongan otra estrella, pues. No lo tiene Jalisco. Sí, en que le pongan otra estrella, así como de... Y el Jalisco no es de... No es de... Yo en el 86 también nací, y ustedes dos sí. Y sí, y yo ya estaba presente ahí jugando, apoyando a Brasil. Discúlpenme, la envidia que te da. No, cero. Yo estoy muy contento de haber visto este... ¿Nunca has visto un mundial? Como no. Hombre, si estaba yo en la final. ¿Pero qué, 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 el estadio no fue en tu segunda casa y no tuviste un trabajo ahí? Ay, pero es eso triste, es que tendrás... Es que, es que tienes que ver... Bueno, es que a lo mejor por eso lo odias. Bueno, por eso, si vamos ahora a migrar entonces al tema personal y demás, está bien, pues, convirtamos esto en ventaneando. Está bien, entonces quieren ser... Pedrito Sola y Patti Chapoy. No, pues, ¿qué pasó, hombre? Oye, como 50 años menos. No tiene nada malo decir que en sus inicios vendía chicles en el estadio. No, yo no vendía chicles. No vendía chicles, yo trabajaba para alimentos y bebidas en suites. Ya no queremos saber, porque no es ventaneando. Ah, no, bueno, estás diciendo... Oh, que vendía chicles. Sí, ahí trabajé, pues sí, que... Pero no tiene... El trabajo dignifica, hombre, ya. Sí, no se desvíen, o sea... Déjalo, pobrecito, pobrecito. Estamos hablando del estadio. Estaba muy dolido porque perdió el Atlas, ya. Pero qué necesidad de gastar tanto tiempo en hablar en el estadio. Sí, qué bonito, guau, bravo. Te lo dije aquí. Este. ¿Crees que va a ganar el Atlas? Bueno, sí, sí creía. Sí, pero no. Creía que ahí se pendeja. Pues, ¿qué te puedo decir, no? Le ganó la pasión, porque pues tú sabías en el fondo que el Chivas iba a ganar. No. Traemos muchísimo mejor equipo, Daniel, por favor. En cada línea... No se vio. Chivas se vio superado. O sea, que me digas muchísimo mejor equipo. Sí, y nos anularon dos goles. No es lo mismo. O sea... Ay, pobres. Y aparte también el equipo ratonero, Atlas echado para atrás todo el partido. No manches, eso no es jugar al fútbol. Bueno, entonces tú manejale la estrategia. Pon el cambio. A todos los detenidos. A lo mejor me saldría mejor que la del Atlas. Tú diles, bueno, cualquiera hoy día, creo que podría dirigir mejor que la profe del Atlas. ¿Ya ves? Ya estás pidiendo la cabeza oficialmente de la profesora. Yo creo que está haciendo falta un mejor trabajo. Yo creo que hace falta un mejor trabajo. No te puedo decir, digamos, todavía abierta y tajantemente el decir, ya, por favor, cambio y todo. Pero creo que ha dejado de hacer cosas que al principio estaba haciendo bien. Creo que ya abusa del experimento. Yo pensaba, yo realmente pensaba que tú no podías estar más contento con los refuerzos para esta temporada. Y sigo estando contento con los refuerzos. Ahí está, en el estadio. Lo vimos de los cinco refuerzos que fueron presentados esa vez en esa conferencia de frenta. Sí, fui invitado de casa. Dos eran titulares. Y qué buen juego dieron, ¿sí? Dani Cruz y Brenda Serén fueron titulares. Aquella conferencia que fuiste como aficionado. Invitado de casa. Sí, claro, como aficionado. Y jugué un rol de aficionado. Jugaste un rol que la directiva te puso. No, la directiva no me lo puso. Para aprobarte hasta las preguntas. Preguntas hechas a modo. Esas ya las tenemos en otro lado, Daniel. Ese era tu momento de exigir. No, no, no. De exigir resultados. No me lo puso a las preguntas. Pero te las supervisó. Sí, claro. Porque si no hubiera pasado tu pregunta, no te hubieran dejado hacerla. Pero yo sigo contento con los refuerzos. Me sigue pareciendo que le falta tiempo de juego a Selene. Por ahí quizá también ya darle chance quizá algunos minutos en algunos partidos a Bania. Y Maritza empezó bien. De hecho, empezó siendo titular. Pero pues se ha ido diluyendo la participación de Maritza. Bueno, ya no vamos a hablar de las cosas. Porque luego te pones muy pedante. Sí, antes digo ya para ir concluyendo la parte del clásico. Yo sí quiero resaltar la parte que me gustó. Las partes que me gustaron de mi equipo. ¿Qué partido vi de Rock? ¿Qué partido vi de Valeria Razo? O sea, en serio. Ellas sí estaban jugando un clásico. Hay por ahí... Ya lo hablabas, ya lo viste. Sí. Hay por ahí unos reels que estuve viendo estos días. Hay una jugada donde se trenza un poquito con Caro Jaramillo. Ah, sí. Donde marcan falta en contra de Jaramillo. En el segundo tiempo. Donde terminan las dos en el suelo y todo. Y vais en cara a Valeria con Caro y todo. Es que eso es un clásico. Es que ahí sí permeó eso hacia la tribuna de decir eso. Defiende mi camiseta. Defiende tu camiseta. Y estos colores. Ah, bueno, sí. La postura de la rivalidad. A ser evidente la rivalidad. De hecho, de la conferencia también la calentaron algo. Sí. Sí hubo bastante. Sí hubo declaraciones ahí. El día de medios previo al clásico. Muy bien. O sea, yo fascinado con lo que hablaba. Claro que también de allá de Chivas dijeron que no era tan importante como jugar contra las águilas. También lo dijeron en esta conferencia. Pero entonces eso quiere decir, eso quiere decir que no lo entienden, que no entienden la rivalidad con Atlas, esas jugadoras. Eso quiere decir que no lo entienden. Porque al contrario, si te vas, por ejemplo, con el tema de Baronil y demás, los que sí hicieron un proceso formativo en Chivas, sí te van a decir tal cual. Que es el más importante. Que es muy distinto contra Atlas que contra América. Y que son dos clásicos diferentes. Porque además en el clásico contra el Atlas también influye mucho el tema de la división de la afición. Porque somos locales los dos. O sea, y creo que eso también le da otro saborcito al clásico. Pero aquí lo que yo quiero retomar, para ir cerrando el tema, como bien dices, es justo estas entradas que se dan entre esta chica Valeria y Caro Jaramillo, donde justamente dice se paran y viene como el reto. Pero a pesar de eso se mantuvo limpio el juego. No hubo tarjetas amarillas más que al final. Creo que solamente una. Y por reclamación. Una tarjeta tonta. No, una sí fue de falta. Una sí fue de falta. Y una fue de reclamación. Y creo que cuando ya había terminado el partido. Y el partido ya había terminado con esa reclamación. Creo que fue Casandra, ¿no? La de la reclamación. Yo de hecho ya no vi la reclamación. ¿Quién fue? Porque ya había terminado el partido. Es que ya había terminado el partido y ya se hicieron ahí como la bolita y todo. Yo tampoco vi a quién era, pero fueron las únicas tarjetas del partido. Para mí fue un juego muy peleado, muy disputado, pero muy limpio. Fluido. Y muy fluido, o sea, salvo las dos asistencias de esta chica que de verdad qué trancazo se llevó. Pero de ahí en fuera todos los minutos súper bien aprovechados y se reflejó en que solamente volvemos a lo mismo por las asistencias. Repusieron cinco minutos al final de cada de cada tiempo. Entonces, para mí fue un excelente juego, un excelente ambiente. La gente se portó muy respetuoso. Ganaron las chivas. No le aventaron nada aquí a mi amigo con todo y su playera en la América. La gente se portó muy bien. Entonces, creo que eso es lo más destacable. Resalto. Respeta, respeta la carizca de la familia. Cálmate, se respeta. Resalto que de manera individual me gustó mucho el actuar de muchas jugadoras de mi equipo. El problema es en la parte colectiva. Es lo que les decía. Le cuesta un mundo al Atlas juntar cinco pases, pero el equipo cambió cuando ingresó Tepa al campo. El equipo se vio completamente distinto. Se sintió Atlas ya un poquito más peligroso, pero sí les cuesta todavía. Me gustó mucho el partido de Tepa, me gustó la entrega que pone arriba Caro. Qué dura es, qué dura es de marcar. O sea, ahí sí, por fin era un dolor de cabeza para la saga de Chivas el marcarla. ¿Cuál es el problema? Que no le llegaban tantos balones, pues, como quisiera ella. Pero sí, esa es la parte en la que falla Atlas de manera colectiva. Pues es un equipo que colectivamente se está armando, ¿no? Chivas ya es un equipo muy armado. Muy armado. Chivas ni siquiera está su goleadora y vemos a Valenzuela. Tiene gente ofensiva. Tienen mucha llegada. No fue el mejor partido de Jaramillo. Falló lo que tuvo. Se cansa de fallar Caro, pero... Pero puso una asistencia muy buena hoy. Así es. Y adelante. Con eso, con el conjunto que tiene ya armado Guadalajara, está peleando. Creo que ya es... Estamos en... Seguimos en segundo de la tabla. Seguimos en segundo de la tabla, sí es. Atlas es el que creo que va a salir de los ocho muy pronto. Octavo. Somos octavo. Seguimos en zona de Liguilla. Le toca a América el siguiente corte. ¡Wow! No, pues ya. Que ahorita llegáramos a eso. Pero antes, para poder migrar de una cosa a otra, me gustaría decirte, ahorita que tú lo mencionabas de Ana Gaby y que si la inseguridad que da Ana Gaby. ¿Vieron? El jueganzo de ayer de América Pachuca. ¡Qué tremendas! Entonces, ahí sí ya que me hablen de inseguridad de porteras. Hola, Itzel González. Hola, Renata Macharelli. ¡Qué bárbaro! ¡Híjole! Es americanista. Oye, en 20 minutos nos resolvieron. O sea, ¿ya para qué se jugaba lo demás? En 20 minutos nos resolvieron ese partido. Fue un juegazo. Si ya vamos a hablar del partido que merece... El juego de la jornada. El juego de la jornada, sin duda. A los 18 segundos, increíble. El primer gol. El primer gol. Así es. A los 6 minutos. Que es colaboración de Renata Macharelli totalmente, ¿eh? Se lo come totalmente ese gol. Mira, por eso se fue de la América, ¿no? Bueno, ahí está. O sea, si todavía había dudas de por qué no jugaba. Pero bueno, enfrente tienes a la que la banqueó, a la que le quitó el puesto. Seleccionada Nacional. Seleccionada Nacional. Y anda en las mismas buenas noches. ¡Qué terror! ¡Qué noche de terror en las porteras en ese partido, eh! ¡Híjole, no! Nati Mableon fue la que anotó el gol al segundo 19, tengo yo en mis notas. Pero fue un golazo, fue una jugada. No, golazo. Me encantó, me encantó la forma. Bueno, golazo el del Pachuca. Golazo el de mi Jenny Hermoso. El de Jenny Hermoso. No. No, qué bárbara. No, no, güey. Ese estuvo mejor, la verdad. Sí, el amague que se queme en el área. Yo tengo duda que es el gol porque es como un desvío, ¿no? Pero de estos modos, el amague que se queme en el área. Sí, claro. Es que eso, eso ya lo hace un golazo. Pero mira, a mí me gustó mucho el de la Killer porque es creo que su segundo, tercero gol. No jugó Kiana. A pesar de eso, América se ve ofensivo. A pesar de eso, hubo bastantes llegadas al gol. Este, la defensa de América que es súper, este, viral. Viral, André Pereira. No, 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 la que puso el pase a esta. Oh, ya. A Katy Martínez. Sabrina Enciso. Sabrina Enciso. De hecho, mucha gente dice, pues nada más está para redes, ¿no? No, no está para redes. No, 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 no. Fue un juegazo el que dio. Sí, fue un juegazo. Lo hace muy bien. Puso una asistencia, ¿sí? Y este, y la Killer lo resolvió como debe ser. De hecho. Como debe ser siempre. Debe competir por estar ahí en las goleadoras. Así como Pachuca tiene dos, América también tiene dos que tienen que andar. De hecho, en ese partido, tanto la liga como la transmisión, da como jugadora del partido a Katy. Digo, qué bueno, qué gusto de haber ahora sigue jugando a Katy al top de lo que puede jugar. Jugó bastante bien. Pero a mí me gustó muchísimo el partido de Sabrina Enciso porque es sólida abajo, teniendo salida hacia arriba. Sí, claro. De hecho, ella, como bien lo dijiste, puso la asistencia a Katy del segundo gol. Sí, puso una muy buena asistencia. El tema de los números de Katy de pronto son más contundentes, ¿no? Este, una asistencia, la del primer gol, un gol, y ella provoca el penal del tercer gol. Entonces, sí, de pronto, sí se vio más reflejada en el partido la participación de Katy y por eso es la jugadora del partido. Pero el partido que dio Sabrina Enciso a mí me pareció top. Y ese penal fue con el que se cerró el marcador porque de ahí ya, o sea, el penal fue en el minuto diecinueve y bye. Veinte minutos de partido tuvimos. Veinte minutos de partido. Fue muy bueno el partido. O sea, y ya estaba resuelto ya. Sí, sí, sí. Oye, hasta los narradores dijeron, no, no, ya cierren y vámonos porque esto ya, ya quedó con esto. Sí, en la narración en Fox estaban diciendo que cuando entra el penal, bueno, antes de que lo convierta Andrea. La tía Pereira. Este, estaban diciendo en la transmisión de Fox, oye, y todavía nos faltan setenta minutos. Setenta minutos para narrar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué juegazo? Y que no pasa nada. Y ya no pasa nada. Y ya no pasa nada. Al menos en el marcador. Bueno, uuuh. Porque dejó buenas sensaciones. Sí, claro. Bueno. Pero, pero yo insisto, eh. Eso sí, ahí sí tendrías que ver el problema en América, esa inseguridad de Itzel González. Híjole, no. Yo creo que como no se refleja tanto, Daniel, porque al final de cuentas, América tiene muy buen equipo. Ok, pero ya cuando te enfrentes en una fase definitiva. Tiene una muy buena defensa. Como la pasada. Sí, pero tienes que tener seguridad en la meta. Porque finalmente el segundo gol de Pachuca es gracias a un error de la frontera. El segundo gol es de Karen Díaz. Ay, no, no era mía. Sí. Claro, es un error grave. O sea, se le va de las manos. Esa es un error grave. Entonces sí tienes que tener seguridad porque al final, o sea, tienes que tener tus líneas aseguradas hasta la meta. No te puedes confiar en que tengo muy buena defensa para que no pasen, pues no. O sea, también en la portada tienen que ser asegurada. Hay que, hay que, hay que trabajar con ella. Es seleccionada nacional, es una jugadora, este, que, que es cumplidora. Y ahí están en América. ¿Qué es el tercero? Ahí está cumplido. Híjole, no, pues es que si es cumplidora, qué pena, qué, 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 qué forma de cumplir tan pobre, entonces. De esta mesa la mejor frontera es Blanca Félix, ya, se acabó. No creo. Sí, no creo. No creo. De esta mesa. Ah. Pero es que entonces nos estamos enfrentando otra vez a una pelea de mancos, ¿no? Otra vez. Otra vez quiero citar la pelea de mancos. Ay, cómo te encanta a ti las peleas de mancos, ¿eh? Pues es que yo te puedo decir, puros enfrentamientos de esos traes a la mesa. Ya. ¿Qué te puedo decir? Cálmate. Me parece mejor, digo, si vas a hablar de porteras a Chivas, me parece todavía mejor hacerle este espino. A mí me parece mejor. Es seleccionada nacional. A mí ya sí, sí me gusta. Es que le sobran porteras a Chivas, ¿no? Pues tanto como que le sobran, ¿no? Son dos. Son tres. Dos, bueno, dos de este nivel. No, no, teniendo Blanca. Tienen también este... Acabamos de estrenar una chica, Karol Contrera. Karol Contrera. Ah, ¿no era tu pariente? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? La hemos visto jugar 20 minutos. 20 minutos del partido con Mazatlán. No, con Mazatlán, con Mazatlán hasta tú te vas a ver bien. O sea... Ay, bueno, también, cálmate, cálmate, cálmate. Nada. Debutar es debutar y una cosa es que el otro equipo sea muy malo y otra cosa es que tú hagas bien tu trabajo, tus recorridos, el tema técnico. A lo mejor no luces tanto porque no tienen tanta llegada. Es que estamos hablando de Blanca Félix porque pues ha sido probada con equipos top. Por eso. Estamos hablando de Celeste Espino porque ha sido probada con equipos top. Así es. Entonces, podemos hablar de Karol Contreras hasta que la veamos realmente con un equipo que le exija. Pero va a ser igual porque en Chivas tenemos puras porteras buenas. Este... Puras porteras excelentes. El caso es que juegos así, juegos así, son los que me gustaría ver cada semana. Ojalá. Sí tenemos que decirlo también, esta jornada, justamente esos dos partidos de los que hemos hablado, son los que rescató la jornada porque fue una jornada aburrida, mala. Tuvimos 2-0-0. El 4-1 de Tigres. El 4-1 de Tigres contra León. Sí, claro. Pero bueno, el Tigres, exacto, era un marcador esperado, claro que iban a ganar, pero pues también no estuvo tan mal ese partido. Sí, digo, Tigres también ya era muy complicado pensar que iba a perder tres seguidos. Exacto. Y Rayadas pues haciendo lo que sabe hacer, ¿no? O sea, ganar otra vez, ganar a medio gas, si tú quieres, porque no le exigió tanto el rival. Cosas sorprendentes porque Juárez venía muy bien. Yo hubiera pensado que Juárez le iba a poner más resistencia a Rayadas, pero así a medio gas, Rayadas, sigue con paso perfecto. Fíjate que chistosamente que hablábamos la semana pasada de esos equipos que no aportaban como mucho a la Liga Femenil. Me tocó ver el Cruz Azul-Querétaro. No estuvo tan mal, ¿eh? O sea, estuvo peleadón, ríspido, empataron a uno. ¿Duelo de mancos? ¿Duelo de mancos? No creo porque, bueno. No, es que sí. Fue con los pies. Sí se puso bueno. Sí, sí. Sí, sí. En parte, ahí sí tiene portera, este, ahí sí tiene portera Querétaro. Pues estuvo muy bien. Yo lo vi, jugaron en la Noria. Estuvo bastante bueno. Estuvo bastante bueno. Y este, pero no son equipos como muy espectaculares. Pues eso voy. De los partidos hubo un debut en Tigres. De hecho, metió gol. Este, la americana, ¿cómo se llama? Yo te digo. Ridley Parker. Esta Ridley Parker viene del colegial, viene de Estados Unidos. Ella no fue profesional, debuta como profesional aquí. Bueno, es profesional allá. Y este, considerada profesional. Sí. Una liga universitaria. Sí. Viene del universitario. Bueno, es que esa es la liga profesional en Estados Unidos. Exacto. Se dice que se debuta como profesional aquí. Y este, pues deja buenas impresiones. Realmente extranjeras de ese nivel, este, bienvenidas. Ah, no, siempre. Sí, claro. Gente que la aporte. Bueno, es que bueno, si ese bueno es cauteo Tigres, pues, que te puedo decir, ahí están los números de las extranjeras que ha traído Tigres. Sí, calidad, ¿no? Es lo mejor que hay. Es comprobada la calidad de lo que trae Tigres, yo creo. Sí, la busca bien. Pero bueno, este, ¿qué les parece si platicamos del chisme de la semana? Ven que sí quieren convertir esto en ventana, ¿no? Pero bueno, sí entiendo, sí entiendo a qué te refieres con chisme. Es chisme, todavía. Es chisme. Porque no, no está confirmado. No está confirmado nada. Es nada más estar ahí. Pero es sobre nuestra liga. Sí, con la renuncia de John de Luisa, digo, doy contexto para quienes nos están viendo. Exactamente. Yo traigo el contexto a la mesa. Según se manejaba en la federación con la renuncia de John de Luisa, parte de estos cambios estructurales que busca hacer la federación con la liga femenil es darle independencia, darle autonomía a la liga femenil y que funcione, digamos, un poquito como el ascenso MX, de decir, pues tú ahí, orgánízate tú tu liga con tus sedes, con tus equipos y demás, y que juguemos de manera muy independiente a la liga MX. Básicamente eso. No se habla de una desaparición de la liga femenil. No, no se está manejando eso de decir, pues no es negocio, hay que desaparecerla, sino de que entonces lo se cree como un organismo, digamos, medio desconcentrado de la liga MX, obviamente perteneciente y reconocido por la federación, pero que juegue de manera autónoma. En lo personal, a mí me gusta la idea. En lo personal, yo difiero de esa idea. A mí no me gustaría absolutamente nada que fuera independiente la liga. Creo que lo que se ha logrado es bueno, cada vez hay más interés en esta liga y se va a empezar a perder si dan esa autonomía que solo los de abajo, los equipos que no aportan, Toluca, Puma 0-0, Querétaro, Mazatlán, son los que quieren esa autonomía para desaparecer sus equipos. Sí, o sea, más bien lo están usando como excusa, ¿no? Pues entonces, ¿qué haríamos? Vamos a licitar, va a haber nuevos equipos, nos quedamos con ocho, con diez. ¿Qué sería de la liga femenil? No, ocho o diez creo que no tiene caso porque parecería esto, la liga de béisbol está la liga del Pacífico, que son ocho equipos y dices, puta, qué huevo, otra vez. Oye, vamos a ver, charros, venados. Pero, ¿otra vez? Pues sí, pues nada más hay ocho equipos, ¿qué más? Pues sí. ¿Quién más juega? Yo creo que más bien sería la parte de decir, a lo mejor si hicieron una reducción, no hasta ocho o diez, pero por ahí a lo mejor imagínate jugar con dieciséis, con catorce. Sí, o sea, desaparecer esos equipos que no le están aportando nada a la liga ni a nivel competitivo, ni a nivel infraestructura, y que son los que tienen el deseo como decir, ay, independízanos, porque como tú bien dices, es la excusa para desaparecer el cuerpo femenil porque la FEMEX les exige tener una liga femenil, un equipo femenil. Entonces, mejor que se vayan los que no aportan. Y a Armida, ¿quién crees que le interesaría? ¿Tú crees que, por ejemplo, los leaños quieran entrarle a la liga femenil con tecos? Pues yo no sería mala idea y regresamos a tecos. ¿Leones también? Leones negros. Fíjate que Leones negros puede ser una opción. No sé si tengan el recurso económico como para invertirle, pero le veo más futuro a la autónoma. No sé si con tecos o con estudiantes, porque se acuerdan que ya al final de... No, pero ya son... Tecos son estudiantes. Es que ya son tecos otra vez, ya cuando reaparecieron al equipo. Ajá. Ya otra vez bajo la imagen de tecos. ¿Ya los saca tecos? No, son tecos. Mineros para tecos. Mineros. No, yo creo que la autónoma me parece que es la gente que tiene el dinero para invertirle. Ok, sería una buena opción si quieres invertirlo y todo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero que se aparezcan ni Querétaro ni Mazatlán, porque al final de cuentas, al haber una liga femenil, se respalda con la liga varonil y con la estructura de la liga varonil. Pero acuérdate que incluso la liga femenil no empezó con los 18 equipos. Empezó con 16. Ajá, eran 16 en principio. Porque el recién ascendido, pues se le dio chance de un año de decir, bueno, ahorita no armes tu equipo femenil porque andas corto de dinero. Y a otro, no me acuerdo quién. Eran dos equipos a los que se les dio tolerancia de un año de no tener equipo femenil. Y funcionó. ¿El de Caxan ahora? Creo que el de Caxan era el recién ascendido, si mal no recuerdo, ¿no? No sé, no me acuerdo la verdad. El caso es que no empezó con los 18 equipos. Con los 18 que son ahorita. Bueno, entonces mejor no. ¿Por qué no te vas y te mezclas con Estados Unidos? Ah, no, 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 no. No, 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 ahí sí, ahí sí, no, eso qué hueva porque de entrada. Imagínate, toca el Atlas contra UCLA. Pues no mames, no vamos a ir todos allá a ver. Bueno, van 500 aquí a verlos. Por eso. Ya van a ir menos. Ah, ya van a ir tres. Pero UCLA debe tener suficiente. Sí, pues, pero no, o sea, no, 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 ahí sí, no, ahí sí, juntarnos con Estados Unidos, no, no le hallo caso, la verdad, ahí sí, no creo. ¿Cómo te gustaría una toca, Chav? Por eso, como torneo, aparte, sí, claro, para tener el rosa internacional que decíamos la semana pasada. Claro, la semana pasada, eso sí. Sí, pero que tú me quieras convertir esta liga en unificarla con Estados Unidos. No, 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 cada quien, cada quien sus muñecas. Sí, sí, sí. No, 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 vamos a, yo creo que la mejor opción es que desaparezcan los que se quieren ir y que le abramos la puerta. Que se vaya el Querétaro. Ya no estoy de acuerdo. Que se vayan. Que le abramos la puerta a otros proyectos como Leones Negros, que es la UDG, la Autónoma de Guadalajara. Si se quieren incorporar, pues, ahora, ahí está la infraestructura. Y además, ¿por qué tendrían que tener una infraestructura varonil? Pues, si se trata de nutrir la liga femenil. Exacto. Que los varones le hagan como puedan. Sí, no, hombre. Y que venga ya esa autonomía como tal. Claro. Y si alguien, si la liga dice, bueno, ok, ya desaparecimos por fin a Necaxa, a Mazatlán, a Puebla, quedan macantes esos lugares. Entonces, aperturar la convocatoria y decir, ¿quién quiere tener un equipo aquí en nuestra liga femenil? Y, por supuesto, que quien levante la mano no la va a levantar buscando entre sus agremiados. Oye, nos toca de 100 pesos para el arbitraje. Se supone que quien se anota es porque llega con un proyecto, con una infraestructura para decir, vengo a sumar a la liga. ¿Me explicó? Para mí, eso creo que sería mejor y veríamos crecimiento en el emparejamiento de la liga. Un mayor nivel. Sí, porque también se trata de volverla muy competitiva. Y, finalmente, si tienes estos equipos que no te aportan ni espectadores, ni fútbol, ni competitividad, pues, entonces, que se vayan. Y lo hablábamos la semana pasada, que mucho de eso es justamente porque a los equipos, a las instituciones no les interesa. Oye, otra vez en la CACSA jugando con las playeras parchadas. Y van a jugar todo el torneo. O sea, en la CACSA le vale madres. Le vale madres su equipo femenil. Van a jugar todo el torneo con la playera parchada. Con un uniforme azul que decía yo, qué peli. Y antes de que les dan un uniforme y no les dijeron, oigan, nos toca de playera blanca. Este partido nos toca de playera blanca. Oye, deberían ser sancionados por la liga, pero no avalados a que, ah, no quieres equipo, ya no juegues. O ya, ya, ya vete. Porque muchos, yo creo que, no nada más los que están abajo, muchos van a decir, bueno, si yo no veo que es tanta inversión y está dando la oportunidad de que me vaya, pues me voy. Bueno. Los que se vayan. Por mi caso. Digo que se vayan. Esos y las chivas. Ay, por favor. Para que se vayan. Eso jamás. Primero desaparece el Atlas. Pero bueno, ya, ya. Con eso vamos a cerrar los temas del día de hoy. Este, hay que invitar a la gente que nos vea, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita, este, para que les lleguen las notificaciones y nos sigan en nuestras redes sociales. En todas las redes nos encuentran como botines guión bajo rojos. YouTube, Instagram, TikTok. Así es. ¿Algo más, Esteban, quieres agregar? No, 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 nada. Este, próximamente, pues, ya tenemos de qué hablar. La próxima semana estaremos hablando del Atlas América. Yo voy a ser el referee aquí. Me gusta, me gusta, que va a ser el que lo saque de los primeros ocho. Pues es que ahí va a ser la sorpresa de esa jornada. El América Atlas va a ser la sorpresa de la jornada. Daniel. Va a ganar el Atlas 1-0. Yo diría que te esperaras, porque eso te pasó la semana pasada y ya viste cómo. Le volveré a hacer la pregunta. ¿Tú realmente crees que va a ganar el Atlas? Sí, claro, por supuesto que creo que va a ganar el Atlas. Está bien. Ahora sí, un poquito, pues, más, más apretadón, porque América sí es un equipazo. América sí es un equipazo. América debería de ser el campeón. Otro que se pone la playera de la América. Debería ser el campeón ahora sí. Son unos villamelones estos señores. Ya, ya, ya. Pero perder con el América es perder con el más grande. Bye.